Bueno, ¿recordáis que habíamos hecho un ejercicio de tabla lateral, de oblicuos? Vamos a hacerlo de otra manera, ¿eh? Voy a partir del trabajo típico abdominal que muchas veces hemos hecho y voy a hacer luego el oblicuo, ¿vale? Los abdominales puros, típicos de toda la vida, de encogimientos de tronco, lo sabemos hacer, los hemos hecho muchas veces seguramente, hay que hacerlos con muy poco recorrido, ¿de acuerdo? En un vídeo específico haremos exclusivamente ese tipo de trabajo abdominal, ¿de acuerdo? Voy a empezar por él para luego enseñaros el ejercicio que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Mirad, lo voy a poner de lado primero, ¿vale? Apoyamos los pies, mirad las manos en la sien, ¿sí? Ahí, subimos poco, ¿eh? No hace falta subir más de aquí, ¿eh? Más de 30 a 35 grados, suficiente. Encogimiento, subimos suave y bajamos suave, ¿de acuerdo? Normalmente, muchas veces, la zona lumbar es difícil tenerla apoyada aquí, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio aquí, el encogimiento. Perfecto, aquí y aquí, ¿sí? Subir, expulsar el aire y bajar despacio. Bueno, desde esta postura vamos a hacer ese trabajo oblicuo que os decía. Me voy a poner de espalda para que lo veáis, ¿sí? Un poquito, voy a sacar un poquito esto, mirad, para que veáis cómo lo voy a hacer, ¿eh? Las manos, las abro o apoyo los codos, ¿de acuerdo? Apoyo los codos para darme estabilidad, o las abro y las apoyo ahí. Es muy suave, simplemente lo que hago es, desde aquí, dejo bajar lentamente las piernas hacia un lado, ¡guau! Ya estoy notando cómo estiro un oblicuo y se contrae el otro, ¿de acuerdo? Oblicuo externo, oblicuo interno. Bueno, acerco y bajo al otro lado, ¿sí? O y bajo lo que pueda, ¿de acuerdo? Subo lento, bajo a un lado, ¿eh? Tomo aire. Expulso aire, ¿vale? Puedo hacerlo tranquilamente, más lento, más despacio, tomo aire, expulso aire. Bajo, 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 no tengo los pies apoyados, ¿eh? Da la sensación de que tengo los pies apoyados, pero no, ¿eh? Desde aquí, bajo, lento, 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 aguanto ahí, aguanto ahí, puedo aguantar ahí, noto que estiro esta musculatura oblicua, noto que contraigo el otro, aguanto ahí, subo, subo, ¿eh? Puedo hacerlo siempre a un lado, si quiero puedo hacer, imaginaros, ¿eh? 15 veces a un lado nada más, sí, 15 veces a un lado nada más, ¿vale? Y luego al otro lado, 15 veces al otro lado, ¿eh? O a mí me gusta hacerlo alterrado, ¿vale? A un lado, tomo aire. ¿Vale? Es un trabajo para los oblicuos muy bueno. Si lo quisiese hacer más intenso porque veo que me viene bien y lo hago bien y tal, este, haría las piernas. Esto ya es mucho más duro, ¿eh? Bajar aquí, hay muchísima más tensión, ¿de acuerdo? Bajar aquí, ya cuando baja un poco más le da cuenta, ¡guau! Me tira muchísimo, ¿de acuerdo? Opción con las piernas flexionadas, mucho más cómodo. Opción con las piernas extendidas, mayor intensidad. Cada uno busca su nivel de trabajo y su nivel de intensidad, no hay ninguna prisa. Es muy buen ejercicio para los michelines, ¿eh? Recordar cómo lo hacíamos con la tabla lateral, apoyando rodillas, apoyando el pie. Se puede hacer de esta manera también, partiendo de la posición típica de la flexión de tronco. La flexión de tronco que hemos hecho tantas veces para hacer los abdominales, que muchas veces, pues no se lo hacemos lo suficientemente bien. Os explicaré ese ejercicio de abdominales por si lo queréis hacer de manera sencilla, ¿de acuerdo? Un saludo, disfrutad, cuidaros, ánimo, mucha fuerza. ¡Gracias!